Bueno, Catis, misión cumplida. Que yo leía el artículo y me agarraba la cabeza. Porque decía, ¿qué estás haciendo con la marca Star Wars? Bueno, tuvimos un crecimiento en cuanto a las noticias. Malas, aparte de todas. Vos veías las direcciones de distintas franquicias y te agarrabas los pelos y decías, ¿qué estás haciendo con esta franquicia? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿La estás destrozando? Ante, digamos, el insulto común. Venían y decían, no, de ninguna manera, son todos haters, ¿cómo no les gusta esto? Hablando pansexual, una relación con un robot y llorando. Y vos decís, esto es estúpido. Esto, esto, ¿qué me estás contando? Pero bueno, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, dejó en claro que quería cambiar fundamentalmente la marca Star Wars. Esto se toma ahora, no sé si es para tratar de impulsar un poco a Kathleen Kennedy, no tengo ni idea, yo creo que hay una especie de intento de empujar a Kathleen Kennedy a ver si podemos tener mil años como aquel alemán conocido de kennedismo, ¿no? Le voy a decir kennedismo porque realmente es así, ¿no? La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, reveló que se propuso cambiar fundamentalmente la marca de Star Wars una vez que Disney adquirirá la compañía. Y de hecho lo hizo. O sea, todos los que nos quejamos de que esto era una basura, lo único que podemos decir, que podemos, digo, tenemos que realmente reconocerla a Kathleen Kennedy es que ella realmente cambió Star Wars. O sea, hubo un antes y un después de la dirección de Kathleen Kennedy. Antes teníamos algo viable que funcionaba. Podés decir en mayor o menor medida, pero funcionaba, era redituable. Y después tuvimos la era Kennedy, ¿no? El kennedismo, en su máxima expresión, meter política y una especie, digamos, de, no sé, folleto propagandístico, transformar todo Star Wars en la fuerza es femenina, cosa que siempre Star Wars tuvo, digamos, fans masculinos y femeninos, meter política de todo tipo, identitaria sobre todo, diversidad por sobrehistoria y todo lo demás. Y, bueno, cambió, cambió a una marca que era rentable y que su fuerte era la venta de merchandising a una marca que no vendía ni siquiera un par de huevos con la foto de Yoda. O sea que, técnicamente, Kathleen Kennedy cumplió, cambió la marca. Y eso te lo acepto, Kathleen. No me voy a enojar por eso y ha sido injusto. Debo decirle que lo que dijiste, lo cumpliste. Recientemente la youtuber Ichi Baka nos llamó la atención en su reciente carga de Star Wars Toy Story. Kathleen Kennedy apareció en la cumbre de mujeres más poderosas de la revista Fortune del 2015, donde habló sobre cómo se propuso cambiar la marca de Star Wars. Y vamos a ver cómo se propuso cambiarla. Durante su aparición se le preguntó a Kennedy qué papel desempeñó para convertir a Rey en el personaje principal de Force Awakens. Y respondió, es una de las primeras cosas en las que JJ y yo hablamos y de eso hablamos con Alan Horn. Fue una decisión y elección muy temprana y algo en lo que trabajamos durante mucho tiempo para desarrollarlo. O sea que digamos que el personaje de Rey, según ella, tuvo mucho trabajo y digamos se apostó todo ese personaje. Muy bien, Kathleen. Kennedy luego discutiría sus intenciones con varios socios de licencias con respecto a poner un personaje femenino como protagonista principal en Star Wars. Ella dijo, creo que el camino interesante que hemos tenido es la conversación que tuvo lugar en torno a los productos de consumo porque había muchas empresas que francamente inicialmente no sentían que Star Wars era para chicas. En realidad, la ciencia ficción, si bien es para todos, les interesa más a los hombres. No significa a las mujeres, no, pero capaz que ahora les interesa un poco más. Pero claro, ahora estamos en una época en donde está alejando a hombres y mujeres las propuestas de ciencia ficción. Entonces, no sé. Realmente no sé. No sé, no sé, no sé. Aparte estaba pensando, ¿no? El tema de Rey, cómo se promocionó una mujer al frente de Star Wars y me estaba acordando, Katie Sackhoff en Battlestar Galactica fue un personaje que muchas mujeres adoptaron y estoy hablando en el 2000, ¿no? Que les encantó ese personaje. De hecho, para mí es una de, digamos, mis actrices de ciencia ficción favoritas porque he visto un montón de cosas. He traído la review de varias de sus películas porque creo que para la ciencia ficción ella anda bárbara. Primero que es un personaje que tiene un físico que vos te crees las escenas de acción, ¿no? Y está preparada y las hace bien. Pero aparte es un personaje, cuando ella hace personajes fuertes vos te das cuenta que es una mujer ya de por sí fuerte. La ves en una entrevista o la ves. Tiene esa, digamos, esa condición de líder. O sea, lo transmite. Ya sea en una entrevista como en un personaje. Que eso es uno de los errores a veces que veo en el casting. Quieren poner mujeres fuertes pero no eligen, digamos, mujeres que puedan proyectar esa fuerza, ¿no? Y se transforman en Mary Sue como fue el caso de Rey. Pero bueno, ella elaboró. Y cuando tienes una situación empresarial en la que entre Lucasfilm y Disney todos miramos esta situación diciendo no, con Star Wars tenemos que cambiar esto. Tenemos que asegurarnos de crear productos que en cierto sentido sean atractivos tanto para niños como para niñas. ¿Qué está mal con eso? Si bien inicialmente diría que quería productos tanto para niños como para niñas cuando dio un ejemplo fue específico para crear productos para niñas. Kennedy dijo Me refiero incluso a cosas simples como camisetas. Hay una historia fantástica con esta joven que llegó a Lucasfilm en 2009 y interpreta al personaje de Ahsoka en ambos Rebels y también tuvo un papel en Clone Wars y vino a Lucasfilm en 2009 diciendo por qué su ropa no está ligada a Star Wars para niñas. Y luchó durante bastante tiempo y armó una empresa llamada Hair Universe y está haciendo un negocio increíble. Kennedy no solo reveló que quería asegurarse de que Lucasfilm fuera más una marca femenina sino que al principio del panel de discusión también dejó en claro que también quería cambiar la demografía de los empleados de la compañía de hecho afirmó que ya lo había hecho y es cierto, cambió toda la demografía en base solamente a demografía y no a capacidad. O sea, cuando la gente se pregunta qué pasó con Star Wars después del 2015 o a partir del 2015 muy fácil, agarró Kathleen Kennedy y empezó a contratar en base a política y a cupos. O sea, cuando digamos desde los canales nos quejamos el tema de cupos es porque vos tenés una marca que vos seguiste mucho tiempo yo sigo Star Wars desde los 80 y hay gente que desde antes Doctor Who, por ejemplo que es más vieja todavía estamos hablando creo que años al final del año 60 me parece, en la década del 60 algo que tiene un montón de años y que digamos fue pasado de tu abuelo a tus padres después a vos y ves lo que hacen con esa franquicia vos te sentís mal primero porque es una marca prácticamente que vos seguís por un tema familiar o sea, vos te colocaban dentro de esa marca porque tu padre o tu abuelo te mostró eso en mi caso me pasó con el cómic Star Trek y bueno, Star Wars fue mi madre la que me introdujo para todos los que digan no, porque Star Wars las mujeres no yo veía con mi madre Star Wars básicamente o de hecho la primera vez que lo vi lo vi con ella y claro al poner en puestos a Juan Pérez porque era bípoco porque era mujer o porque era no sé lo que fuera después las escrituras eran atroces atroces y bueno y eso le pasó y ese es el resumen de qué le pasó a Star Wars fue eso es un producto no sé para quién pero comercialmente no se vendió nada del merchandising está acá en el canal todo yo hice toda la cobertura en su momento allá por el 2018 como otros salimos diciendo esto no esto va a terminar mal y terminamos en el cringe absoluto los últimos Jedi que bueno eso fue lamentable y bueno y reyó Skywalker era irrisorio ella dijo el hecho de que la compañía fuera comprada por The Walt Disney Company ha sido asombroso porque respalda mucho el hecho de que estamos tratando de hacer crecer en la fuerza laboral a varias mujeres en puestos ejecutivos y en todos los puestos dentro de la empresa y con las películas que estamos haciendo y con los protagonistas que estamos poniendo en las historias así que recibo una gran cantidad de apoyo con eso continuo luego promociono pero tenemos el 50% de nuestro equipo ejecutivo son mujeres o sea los cargos lindos el 50% son mujeres y 6 de cada 8 personas en mi grupo de historias son mujeres y estoy seguro de que hay mucha gente que se sorprendería de que estemos haciendo películas de Star Wars y la mayoría de personas involucradas en el desarrollo de estas historias son mujeres y creo que está marcando una gran diferencia en las historias que intentamos contar esto visto ahora en retrospectiva y no lo creo yo creo que eligieron mal al personal pero con esto podés echarle la culpa a las mujeres de que Star Wars se fue al diablo que no creo que sea el caso yo creo que eligió mala o sea debe haber elegido a sus amigas para esos puestos en lugar de mujeres capaces porque estoy seguro que las mujeres capaces a ninguna se lo ofrecieron y estoy seguro porque hay un montón de mujeres que son hace décadas fanáticas de Star Wars y no iba a haber contratado a ninguna de esas iba a haber contratado a las amigas a las Kennedy todo ese grupo de alcahuetes o alcahuetas en este caso que tenía y alcahuetes los otros que tiene este y que básicamente seguían política y poco más gente que hace postureo y poco más o sea habla mal de las mujeres esta subnormal de Kathleen Kennedy diciendo de que la mayor parte de la digamos de la escritura provino de mujeres o sea fue un mojón y 6 de cada 8 personas eran mujeres o sea no Kathleen ves esto es lo que pasa cuando querés hacer postureo y presentas una basura que terminás también ensuciando a las mujeres porque lo que estás diciendo ahora a retrospectiva es la culpa de la mala escritura era de las mujeres no era de JJ ni de todos los demás y voy a repetir porque me van a llover me van a decir vos estás diciendo que las mujeres no pueden escribir no no estoy diciendo eso estoy diciendo que las que eligió Kathleen Kennedy fueron sus amigas inútiles e incapaces que hicieron mierda toda la franquicia eso es lo que estoy diciendo no contrato a las mujeres que realmente son capaces no esas las dejo afuera dejo estas no dame las que quieran hablar de diversidad de inclusión y demás y no sabes de Star Wars no bueno pero igual venite para acá sos de tal movimiento si tenés un cupo acá sos de BLM si venite para acá sos de yo que sé de cualquier grupo el que quieran pongan en la caja de comentarios de saber qué grupos creen que estuvieron metidos y seguramente le peguen por otro lado quiero asegurarme de que pongamos a alguien en esta posición que esté preparado para el éxito porque pensaba que solo con poner el nombre de Star Wars iba a ser un éxito no es solo un trabajo simbólico buscar e intentar encontrar una mujer a la que podamos poner en la posición de dirigir Star Wars explicó sin embargo Kennedy luego revelaría que no parecía haber interés en dirigir una película de Star Wars en directoras y no porque por lo general la ciencia ficción le gusta más a los hombres o sea creo que debe haber directoras que les interese pero no las habrán llamado ella dijo tengo una gran cantidad de hombres que me llaman constantemente y me dicen qué tan fanáticos de Star Wars son y cuánto quieren involucrarse en cualquier cosa que tenga que ver con Star Wars no tengo muchas mujeres que llamen y tengan esas conversaciones conmigo ahora eso no quiere decir que no haya fanáticos de Star Wars y mujeres que lo hayan sido sus carreras han sido moldeadas por Star Wars si están en el cine pero no es de la misma forma que para los hombres porque a los hombres les gusta más la ciencia ficción les atrae más o sea por algo las telenovelas pagaban y estaban dirigidas a las mujeres les interesaba más no digo que a todas pero a la mayoría les interesaba más o un drama o yo qué sé lo más técnico les interesa a los hombres es un tema de preferencias yo tampoco voy a criticar preferencias ese es uno de los desafíos de los que seguimos hablando es que si queremos traer a una mujer para que dirija una película de Star Wars queremos asegurarnos de que sea alguien apasionado y que realmente quiera hacer una película de Star Wars no queremos convencer a nadie que concluyó si querés convencer a las mujeres de que les guste la ciencia ficción o que les guste Star Wars y para hacerlo tenés que convertir Star Wars en otra cosa y no necesariamente tiene por qué gustarle la ciencia ficción a todas las mujeres de hecho era muy difícil para muchos fanáticos por ejemplo mi pareja le encanta el anime le encanta la ciencia ficción o al menos la disfruta le gusta el terror pero no a todas las mujeres les gusta eso de hecho yo trabajo en un ambiente que está lleno de mujeres y la ciencia ficción sea series como Stargate Star Trek no podés hablar con ellas porque no les interesa no les importa básicamente prefieren no sé escuchar a Maluma por poner un ejemplo no les importa eso no es una cosa que les interese pero bueno que hay mujeres sí hay mujeres he conocido también mujeres pero son las menos en mi caso si no es el caso el de ustedes pónganme en la caja de comentarios que me encantaría saber más adelante en el video después de que ella solo promocionara que quería que los directores fueran apasionados por Star Wars se le preguntaría Kennedy si siempre fue un fan de Star Wars ella respondió yo era una fan de Star Wars porque ya había decidido graduarme en cine en la universidad cuando salió la película no hay duda de que fue una película innovadora lo que George Lucas creó desde el momento en que se lanzó New Hope creo que todo el mundo ciertamente que estaba estudiando cine como yo reconoció que creó algo que supuso un cambio total y completo en la forma que contamos historias Kennedy continuó ella elaboró y creo que eso es algo dentro de la empresa que todavía encuentro más interesante y es que George reconoció que aprovechar las historias para impulsar la tecnología era una de las cosas más importantes que podía hacer y no solamente eso él lo que hizo fue cambiar el modelo en un modelo en el cual la base del ingreso fuera el merchandising y eso es lo que no entendió nunca Kathleen Kennedy y eso es algo que seguimos haciendo si desarrollamos nuestras historias seguimos buscando donde podemos comenzar a empujar los límites tecnológicos para hacer más de lo que podríamos haber imaginado concluyó cuando se le preguntó qué tipo de legado quería dejar atrás Kennedy dejó en claro cuáles sean sus objetivos lo que me gustaría tener parte en probablemente avanzar es que la tecnología innovadora junto con las personas los recursos de las personas que podemos traer a esto yo creo que la única una cosa que me gustó es que el digamos el formato el mandaloriano o esta nueva técnica que tienen con las pantallas LED es algo que está abaratando costos y sería por lo que veo el próximo paso con lo cual digamos que el legado de innovación que dejó Lucas continúa ahora bien Kathleen Kennedy es un incapaz no entiende su marca trabajó con George Lucas trabajó con Steven Spielberg y no se le pegó absolutamente nada de lo creativo creo que no está mal decirle esta digamos productora gloriosa de ir a buscar el café porque realmente no me explico cómo hizo para arruinar una marca como Star Wars Star Wars en el 2018 ya las ventas era caótico tuvo un pico en el 2015 hasta que salió el despertar de la fuerza y luego fue cayendo mató la franquicia prácticamente en dos años estoy hablando finales del 2015 a finales del 2017 con la última estocada que fue los últimos Jedi arruinó no solo dividió destruyó la base de fans y destruyó esa magia que tenía de que padres a hijos pasaran Star Wars hoy en día los que fuimos o supimos ser fanáticos de Star Wars la mayor parte nos hemos ido no queremos saber nada con Star Wars nos alejaron de una manera donde nos decían que éramos los fans tóxicos y una parte volvió y otra no va a volver Kathleen Kennedy a pesar de todo esto debo decir que ha logrado cambiar fundamentalmente de la marca de la marca de Star Wars y creo que este título es correcto en todo sentido pero me gustaría saber ustedes qué opinan si creen que yo estoy siendo demasiado duro con Kathleen Kennedy o por el contrario creen que no así que dejen todo en la caja de comentarios que la fuerza los acompañe y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto